Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este video tutorial en este año transcorrente 2016 con el tema de hoy que es Facebook, que es, para que sirve, algunas de sus funciones, entre otras cosas. Vamos a abrir nuestro navegador, yo en este caso voy a utilizar Internet Explorer y ya aquí tengo la página de Facebook abierta con un perfil que he creado con datos no reales. Luego de que creen su cuenta de Facebook y confirmen su correo electrónico, podrán empezar a utilizar Facebook con todas sus funciones. Entonces vamos a empezar. Facebook es una red social que te permite comunicarte con personas alrededor del mundo, te permite poner estados, publicar imágenes, agruparlas, crear álbumes de fotos, te permite chatear en vivo con otras personas, te permite mantenerte al día de las páginas que sigas, según sigas, por ejemplo, si sigues páginas de noticias, pues siempre te van a salir noticias, si sigues páginas de repostería, te van a salir cosas relacionadas con la repostería, etc. Es la red social más usada a nivel mundial y vamos a conocer un poco más sobre ella de manera básica. Esto es un perfil de Facebook que está creado desde cero, es decir, no tiene personas agregadas, no tiene amigos agregados, no sigue ninguna página y tampoco tiene foto de perfil. Para personalizar un poco más tu Facebook antes de empezar a buscar amigos o páginas de interés, vamos a crearnos una foto perfil y una de portada. Voy a ir aquí, donde dice el nombre, en la parte superior derecha voy a dar clic y automáticamente aquí me dice para agregar una foto de perfil. Voy a buscar una, vamos a darle en subir foto y voy a buscar una que ya yo tengo descargada por aquí. Esperar a que cargue. Y nos dará la opción de recortarla para que solo se vea cierta parte de la fotografía, la parte que queramos que se vea. Aquí podemos acercarla o alejarla, bien como queramos. O podemos seleccionar, decidirnos, recortarla. Y nos pide que guardemos una miniatura que es como se va a ver en la página de noticias de Facebook, es decir, en la página principal. Vamos a guardar. Y así subimos una foto de perfil. Ahora vamos con una foto de portada. Damos clic donde dice agregar foto de portada. Subir una foto en caso de que queramos subirla desde la computadora. También tengo otra descargada por aquí. La seleccionamos, damos abrir y esperamos a que cargue. Esta puede tardar un poco más, dado que es un poco más grande. Y cuando ya esté cargada, nos pide arrastrarla para acomodarla y que se vea lo que nosotros queramos que se vea. Yo la voy a dejar así. Y voy a dar clic donde dice guardar cambios. Y aquí nos pide rellenar cierta información, por ejemplo, a qué colegio o universidad asistimos, en qué estamos trabajando actualmente, si tenemos alguna relación, relaciones familiares, etc. Y bueno, eso ha sido todo por el video tutorial de hoy.